A partir de este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara, está en el aire. Cara a cara, está en el aire, a los valientes, que allí cayeron con la libertad. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Bienvenido a este programa Cara a Cara, el paso donde siempre presentamos temas de interés general. Hoy tenemos un programa muy, pero muy especial y muy ilustrativo y casi de tipo histórico. Porque, por ejemplo, alguien se recuerda de la izquierda en determinadas fechas, en determinados eventos, pero otro no. Tiene la izquierda siempre presente, porque la izquierda es la esperanza. Es como la gente que dice que, no, que el comunismo, es que nunca, ni siquiera la Unión Soviética, ha vivido todavía el comunismo, según la teoría, de verdad. Y apenas las sociedades han vivido un poco lo que podría ser una especie de socialismo, de hace buen tiempo a la fecha. Entonces, hay organizaciones que tienen su nombre, tienen su lema, tienen su línea, que ha sido, en la mayoría de los casos, por no decir la totalidad de los casos, fiel a esos principios, este país está lleno de anécdotas impresionantes sobre la lucha de los jóvenes, la lucha de los partidos de izquierda, el sacrificio de los muchachos de la izquierda. Muchos, 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 muchos jóvenes, que, por ejemplo, en la época de Trujillo, después de Trujillo, y hasta prácticamente los otros días, ofrendaron lo mejor de sí, para que tengamos un mejor país. Pero, ¿qué ocurre? De entre estos ambientes tan cambiantes de la política dominicana, un candidato, específicamente, el Leonel Fernández Reina, que era, a su vez, presidente de su partido, y aspiraba a ser candidato, nueva vez, después de perder las elecciones internas del PLD, su organización, entonces, él se fue a otro partido, y para sorpresa de muchos, y de muchos que lo conocemos, y de muchos que seguimos a ese partido, que es el Partido de los Trabajadores, fue y se refugió ahí, y como sucedió cuando el PLD le levantó la mano a Balaguer y a Vox, y con Vincio y toda esta gente al lado, señores, ese grupo que se fue con Leonel, incluyéndolo a él mismo, entonaron la gloriosa nota del himno del 14 de junio. Y todavía, entonces, uno no despierta. Esto es un sueño, una ilusión, es una tragedia o una comedia, diría Dantes. Entonces, hay cosas como que uno no lo entiende. ¿Bajo qué condiciones se fue Leonel, abandona su partido, como en dos ocasiones lo hizo Vox, con el PRD y con el mismo PLD? ¿Por qué? ¿Por qué cogió para un partido que es una reserva nacional, en cuanto al sueño, a la ilusión de todos sus fundadores, de todos sus afiliados, de todos sus miembros más recientes? ¿Por qué coge el terreno, el espacio de un partido de la izquierda de verdad? ¿Y por qué muchos de esos dirigentes de ese partido, que es el de los trabajadores dominicanos, admite a Leonel Fernández, admite a Vincio y admite a otra gente, incluyendo al pasado presidente de la Junta Central Electoral, el de Roberto Rosario? Y entonces uno se queda como boquiabierto, que uno no sabe qué hacer. Pero, y siempre hay un pero, fundadores y miembros prominentes de este tiempo, de esa organización, han dado su voz de alerta y no están de acuerdo con la decisión que tomó su partido. Yo tengo conmigo y con ustedes hoy a un querido invitado, que es un profesor universitario, además, él es el asesor legal del Partido de los Trabajadores Dominicanos, muy amigo de uno de sus fundadores, el señor González Epinoza, o a Chubín para nosotros, que es de los fundadores, quizá el fundador inicial de esa organización, y que tiene su posición en torno a ese alegado acuerdo, o no, de Leonel Fernández con ese partido. ¿Qué pasó ahí? ¿Bajo qué condiciones se llevó a ese acuerdo? ¿Por qué Leonel, inclusive, llega abruptamente ahí, cambia mucho de los símbolos del Partido de los Trabajadores? Y, de buena primera, se autoproclama, como algunos candidatos de Sudamérica, presidente y candidato a la presidencia del Partido de los Trabajadores. Entonces, yo tengo conmigo y con ustedes aquí al doctor Vargas, Ángel Vargas. Él es un analista político, es una persona sumamente consciente de todo lo que está viviendo el país y de todo lo que está viviendo su partido, el Partido de los Trabajadores Dominicanos. Y con él y con ustedes, nosotros vamos a entender qué ha pasado ahí, qué va a suceder a nivel de la situación en la Junta Central Electoral y eso. Sobre las aspiraciones de Leonel Fernández como miembro de ese partido, que para perplejidad de todo el mundo, este fin de semana, Leonel Fernández selecciona el partido de la Marcha Verde, el color de la gente de la Marcha Verde, como el color de su organización también. Leonel, eso no es así, eso no es así. Con el doctor Vargas y con ustedes, nosotros seguimos luego el siguiente mensaje. Marcos y Vilerbi se conocieron en la escuela. Allí nació una amistad que fue creciendo. Creció tanto que hoy tienen una familia. Eso lo dice todo. Así como Marcos y Vilerbi, más de un millón de dominicanos tiene alguna discapacidad. Dominicanos que sueñan, progresan y triunfan. Por eso en Banreservas trabajamos para ser cada vez más inclusivos. Porque somos el banco de los dominicanos. De todos los dominicanos. Conoce nuestras oficinas accesibles en Banreservas.com La Navidad es tiempo de alegría. Tiempo de reafirmar la voluntad de servir a los demás con esperanza, deseos de progreso y felicidad. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES desea a todos los industriales, comerciantes, micro, pequeños y medianos empresarios, agroindustriales, emprendedores, trabajadores y pueblo dominicano en general, una feliz Navidad y próspero y venturoso año 2020. Con solidaridad, voluntad de trabajo y progreso. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Este es un programa de asistencia a la población que garantiza ayuda rápida y profesional al ciudadano en situaciones de emergencia. Luego de una implementación exitosa en la ciudad de Santo Domingo, el 911 ya cubre el 58% del territorio nacional. En corto tiempo, este servicio se ha vuelto tan importante y efectivo que se hace difícil imaginarnos sin el mismo. Para finales de este año, esperamos que cubra el 68% de todo nuestro territorio y que siga creciendo hasta cubrir todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participo de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. ¿La conoces? Primero, lo planearon todo. Después, invadieron su territorio. Quisieron borrar su historia, como si nunca hubiese existido. Más tarde, se desató el extranjero. Nos acusaron de terroristas. Nos encerraron detrás de un muro. Mataron a sus hombres, mujeres y mujeres. Y aún así, no pudieron destruirla. ¿La conoces? Se llama Palestina. Y ya casi no queda nada de ella. Pero su corazón todavía está latiendo. No permitas que deje de latir. Mi corazón con Palestina. ¿Sabías que la ARL se transformó en el IDOPRIL? Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales. A partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19. Reconocemos que la promoción y prevención de la salud es vital para la protección de los trabajadores. Por esto, nos adaptamos a las diferentes plataformas digitales. IDOPRIL. Salud y seguridad laboral. Responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do El Banco Agrícola está dando pasos firmes, avanzando hacia un cambio verdadero, transformando la manera de ver el campo, llevando el banco hasta los agricultores para convertir el sector agrícola en una gran fuerza productiva. Con soporte, financiamiento y novedosos servicios. Hoy nos renovamos por dentro y por fuera, reafirmando nuestro compromiso de ser más que un banco, un aliado. Agrícola. Ahora con nueva imagen. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil, trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI. Instituto Dominicano de Aviación Civil y DAAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Hoy es la oportunidad de estar con los que quiero. Hoy doy un paso hacia mis metas. Hoy apoyo a los demás. Hoy se toman grandes decisiones. Hoy está en tus manos. Tu mundo empieza hoy. Esto es un árbol grande. Esto es un quiebra facho. Esto es un catá. Y es también un árbol que ya está dando frutos. Los frutos materiales para el suegro. La tierra distribuida entre los campesinos que no tienen tierra o tienen poca tierra. Los centrales azucareros del gobierno en manos de los trabajadores, los colonos o agricultores y también el gobierno en representación de la parte del pueblo con niñas trabajadoras niñas agricultoras. Las carreteras fabricándose, las escuelas saliendo de la tierra, las viviendas para un pueblo sin techo. Y entre los frutos morales, la infamina coelga y punta para el control de los dineros del pueblo. La infamina coelga y punta para el que otras exposiciones de gobierno consigue de ganar dinero directamente a él o a alguien de sus familiares. A mis ancianos padres, y a mis hermanas, y a mis cuñados, y a mis sobrinos, y a mi hermano, el mecánico Petito II. El que de ellos quiera comprar tierra, casa o automóviles y tenga que comprarlo, que lo compre ahora. Porque después del 27 de febrero no lo podrán comprar. Y que no sueñe nadie que llegue mi apellido en primero o en segundo lugar con tener un puesto en el gobierno. Porque mi familia puede comer y hay muchos dominicanos que no tienen con qué comer. Y que se prepara desde ahora toda mi familia a rendir, si es que el PR de gana las elecciones, a rendir cuenta pública de lo que tiene. Como lo haré yo, para que cuando el pueblo lleve otro al poder, se sepa cuánto adquirimos entre todos mientras nosotros gobernábamos. Porque ha llegado ya la hora de que los hombres públicos y sus familias rindan cuenta al día y al centavo de cada peso que tienen, de cada peso que reciben y de cada peso que gastan. Bienvenido a este su programa, mi querido amigo, doctor Ángel Vargas. Gracias, buenas noches. Siempre a la orden aquí. No, gracias, gracias. Siempre uno encuentra y descubre amigos relacionados que a veces le hacen a uno recordar el pasado reciente y el pasado de muchos para atrás. Pero cuando uno está en esta línea y uno sigue ahí, fiel a los pensamientos de aquellos tiempos, y cuando uno observa que mucha gente recula, mucha gente abandona, entonces uno sigue ahí porque uno cree que habrá algún día justicia y hay mucha esperanza de que las cosas cambien. En el introito, como ha observado, presentaba yo un abanico de ideas con relación a qué es lo que ha sucedido, hacia dónde va ese plan, esa irrupción del doctor Fernández en el propio partido de los trabajadores dominicanos. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Cómo se trató eso? ¿A qué acolo se llevó? ¿Cuál es la posición del fundador y máximo líder de esa organización, Guayubín Epinosa, Gonzalo Epinosa? Lo primero que debo aclarar es que yo soy abogado, formo parte del equipo de defensa técnica de José González Espinoza, Guayubín, Eduardo María, como los antiguos, los viejos camaradas le conocemos, de José, de Manuel Florian y otro, y un conglomerado de otros compañeros que han demandado, ante los tribunales correspondientes, la nulidad del pacto firmado entre las actuales autoridades del Partido de los Trabajadores y el doctor Leónel Fernández Reina. Correcto. No obstante, soy desde el congreso fundador, he militado siempre en el Partido de los Trabajadores Dominicanos. O sea que conozco la historia del PTD, fui candidato en el 2002 a diputado, fui precandidato a regidor en dos ocasiones, fui delegado electoral ante la Junta Electoral del Distrito Nacional en el 2002, 2004, 2006, 2008. Wow, wow. Tengo que hacer esa observación. Actualmente no funciono o no ejerzo como abogado del PTD por lo que está sucediendo en la actualidad. Wow, wow. Hecha esa aclaración, tengo que aclarar, decirte, respondiendo a tus cuestionantes, que simplemente lo que ha pasado es que el doctor Leónel Fernández, a raíz de su derrota en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana, él salió a buscar un partido por el cual él fuera candidato. O sea, así por así. Así por así. Y el único partido que encontró fue el Partido de los Trabajadores Dominicanos y se adueñó de él, vulgarmente como suena. Se adueñó de él en componenda con cinco dirigentes del Comité Político del Partido de los Trabajadores que a espalda de la gran militancia del partido hicieron un congreso extraordinario a donde no se discutió ningún documento, simplemente se plasmó una lectura de un párrafo de dicho documento y se mandó a votar. Ya previamente nosotros sabíamos que eso iba a suceder porque la avanzada política que había mandado el doctor Leónel Fernández al PTD, entiéndase, el señor Onofre Roja y su Sol de Quisqueya ya habían hecho las zapatas para que eso ocurriera de esa forma. Pero esa reunión o esa asamblea es ilegal. Totalmente. Desde nuestro punto de vista, como jurista que soy, es totalmente ilegal y por eso estamos precisamente en el Tribunal Superior Electoral demandando la nulidad de dicho evento. Más aún, estamos demandando la nulidad tanto de la reunión de la dirección del Comité Central celebrado el 16 de octubre que llama a un congreso extraordinario por violación a la ley de partidos políticos que establece un máximo de 10 días para dicha convocatoria y la nulidad del congreso y la nulidad de la convención nacional electoral. Esa audiencia de la nulidad de la convención está pautada para el próximo viernes. Correcto. Y los estatutos del partido de los trabajadores dominicanos tocan eso porque eso ha sorprendido a todo el mundo. Es muy difícil, me entiendo yo. Bueno, nosotros hemos establecido totalmente que han sido violentados prácticamente la totalidad del articulado referente a las funciones del Pleno Nacional de Dirigente, a las funciones del congreso y las funciones del congreso extraordinario. Lo hemos discutido en el tribunal. Estamos a espera de que el Tribunal Superior Electoral se pronuncie mediante una sentencia ante la demanda realizada que ya se conoció la semana pasada el fondo de ese proceso electoral. ¿Qué ocurre? Los estatutos establecen las pautas y la primera pauta que establecen los estatutos es que para un congreso debe haber un reglamento previo. ¿Quién redacta y prepara ese reglamento? La dirección nacional. ¿Lo redactó? No. ¿Cuándo se conoció y fue aprobado? Fue aprobado el mismo día del congreso, entiendas, el día 20 de octubre a las 10 de la mañana fue aprobado por las personas que ya estaban ahí. Ahora, el reglamento me dice a mí, yo voy a convocar a tres personas por comité municipal, pero ¿cómo llegaron esas personas ahí si no sabían cómo iban a ser seleccionados? Claro. El reglamento establece, los estatutos establecen que las asambleas municipales deben ser convocadas previamente a cualquier evento y en esas asambleas deben elegirse democráticamente los delegados que van a participar tanto en el Pleno Nacional de Dirigentes como en los congresos. Y nada de eso se hizo y no podía hacerse. Porque si se hubiese hecho de esa forma, totalmente seguro estoy de que ese congreso no hubiese aprobado la barbarie a la que fue sometida por el presidente del Partido de los Trabajadores actualmente. Entiéndase, Peñita. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, pero ¿cómo es posible? Eso yo no tenía ni siquiera en el libro de Bob Kroki sobre la idea de la ciencia política que dimos con el profesor Abelino en la UAD? Cuando Abelino. ¿Tú lo recuerdas? Yo recuerdo. Exacto. Yo estaba en ese entonces en el colegio universitario. Ah, bueno, bueno. El famoso Q. Sí, 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 qué bien. Ideas como estas situaciones a nivel internacional no eran conocidas. Que yo voy a este partido porque yo quiero ir a ese partido sin confesar ni simpatizar nada por ese partido y de buena primera hasta porque lo escogieron. Pero, ¿quién lo escogió a Lionel, candidato a la presidencia de la República por el Partido de los Trabajadores? El Congreso, la Convención Nacional Electoral. Pero la Convención Nacional Electoral fue convocada por el Congreso Extraordinario que fue apadrinado por los llamados cinco, el Grupo Cinco, que son los máximos dirigentes del Partido de los Trabajadores actualmente, ante una convocatoria fraudulenta y que está pendiente de decisión del Tribunal Superior Electoral. Correcto. Y esa primera parte, o sea, fraudulenta, ¿eso no tenía que conocerlo el mismo partido o algún estamento de la justicia para entonces recurrir al Tribunal Superior Electoral o a cualquier otra...? Es que la ley establece que todos los problemas internos que aparecen, que resulten de los partidos, de las actividades de los partidos políticos, es potestad del Tribunal Superior Electoral. En consecuencia, lo que ha sucedido tanto con la Dirección Nacional, el Congreso y la Convención Nacional Electoral son situaciones internas del Partido de los Trabajadores y deben ir al Congreso, salvo que en los estatutos del partido haya un reglamento especial para dilucidar ese tema. ¿Qué ocurre? Que no lo hay. El Partido de los Trabajadores Dominicanos tiene un tribunal disciplinario y ético, pero ese tribunal disciplinario y ético es exclusivamente para tratar las violaciones de los estatutos por una persona en función de su estado. Dos, una violación a las normas éticas en cargos públicos por los funcionarios electos o elegidos a través de la boleta electoral del Partido de los Trabajadores Dominicanos. Entiéndase, síndico, ediles, diputados, senadores, presidente de la República. Dentro del manejo de su cargo debe comportarse de una forma ética y cuando no lo hace, entonces a través del partido, el partido acciona la Cámara Ética del Partido para dilucidar esa situación. Y en el caso de transparencia, la Cámara de transparencia que menciona los estatutos es precisamente para garantizar que el funcionario público del Partido de los Trabajadores tenga una actitud y una participación transparente y diáfana en el ejercicio de sus funciones con las actividades públicas. Por ejemplo, yo soy diputado y como diputado yo hago cualquier triquiñuela, el partido a través de esa Cámara de transparencia puede conocer cualquier acción que sea sometida tanto por cualquier organismo del partido como por cualquier militante del partido contra mi accional. Ahora, ese tribunal disciplinario nunca podrá ser activado contra el máximo organismo del partido. No cabe en la cabeza de ninguna persona que tenga un poquito de lógica pensar que el Congreso Extraordinario, que en este caso es la máxima autoridad del partido, puede ser juzgado por un órgano inferior del partido. No tiene sentido. Es como si la Suprema Corte de Justicia fuera sometida a la acción de la justicia por ante un tribunal de primera instancia. No tiene sentido. Y eso es lo que establecen los estatutos. Como no tienen un órgano jurisdiccional para vislumbrar ese tipo de denuncia, entonces nosotros tenemos que acudir al Tribunal Superior Electoral como órgano rector de la justicia en el ámbito electoral. Sí, pero ¿cómo se entiende en su condición de jurista, de abogado y catedrático universitario, doctor? Que una gente que pierde unas elecciones primarias en su partido, entonces se va a otro partido y de hecho entonces se elige como candidato a la presidencia sin ser escogido por esa organización. Entonces eso se va a repetir a nivel casi del país entero con tantísimos aspirantes que perdieron un sitio y que entonces van a aspirar en otro partido. Desde mi punto de vista y no solo mío, desde la mayoría de los juristas que realmente somos conscientes y que no defendemos ni a una posición política ni a la otra, de los dos bandos que están en ese ministerio, nosotros entendemos que es transfugismo. El transfugismo. Y es el gran problema que tiene el Tribunal Constitucional, que debe pronunciarse en cualquier momento sobre el tema, porque dejó el caso en estado de fallo. Sí. En audiencia celebrada el pasado jueves. Ya. En consecuencia, el gran problema que tiene el Tribunal Constitucional es decir, si Leonel Fernández se constituye en un dios que todo lo puede en la República Dominicana, o simplemente es dentro de los ciudadanos dominicanos un ciudadano más con los mismos derechos y los mismos deberes que tenemos usted, yo y todos los que nos ven y escuchan a través de los diferentes medios. Claro, porque nadie olvida, por ejemplo, y eso para sorpresa y perplegidad de todo el mundo, que el tres veces expresidente de la República encabezara una presión, por ejemplo, en primera parte, en el Congreso de la República, que es el Congreso de su partido, y que está dirigido por una persona que es el secretario general de su partido. Entonces, eso se vio como extrañísimo. Opo Kroki. El presidente del mismo partido haciéndose el huelga el mismo. Sí. Simplemente. Sí. Ahí me acuerdo ahora de una frase que dice nuestro querido amigo Guayudín. Sí. Que él decía, tú quieres evitar que uno que ha sido presidente dos veces los sea tres, pero tú has sido tres y quieres ser cuatro. Cuatro, correcto. O sea, ¿quién es más ambicioso? ¿El que quiere ser tres veces presidente o el que ha sido tres y quiere ser cuatro veces presidente? Y además la presión. ¿A dónde está la ambición? Exacto. La presión en base a qué? ¿Quién le ha dado autoridad a él para presionar de la manera que lo ha hecho precisamente al frente de ese más nuevo Congreso Nacional? Ahí uno veía gente que uno lo conoce muy bien y lo conocía antes muy bien, sentado en los contenedores como si fueran muchachos estudiantes revoltosos de la UAS. Sí, porque en Ríos Revuertos ganancias de pecadores. Pero después repitió la misma acción frente al órgano supremo de las elecciones. Casualmente como la Junta Central Electoral montó un piquete ahí y recordando a Guayudín a propósito. Hizo así y mencionó las escarpadas montañas de Quiqueya. Pero ese que mencionó las escarpadas montañas de Quiqueya fue en la tarde a ser levantado a la mano por los reformitas, quienes precisamente mataron al autor de la frase de las escarpadas montañas de Quiqueya. El doctor Manuel Tabárez Justo. El doctor Manuel Tabárez Justo. Esto yo no lo entiendo. La apreciada colega periodista Buenaza, Inés Aispum, escribió en estos días un trabajo en su periódico Diario Libre que comenzaba diciendo que Lionel es capaz, si lo apoyan y gana las elecciones, de protestar en contra de su triunfo. Yo creo que sí. Yo entiendo eso. Él es capaz de decir que hubo un fraude que lo benefició a él. Y que debe ser revisado el proceso electoral. Porque precisamente lo que él busca es la presencia, el ego de Lionel Fernández está por encima de todos los ciudadanos dominicanos. Él lo ve así. Sí. Hay un grupo de ciudadanos que no lo vemos así y que no estamos dispuestos a dejarnos usar por ese señor en su afán de convertirse en un dios de barro en la República Dominicana. Sí. En sentido práctico, podríamos decir que hay una especie de división en el propio partido de los trabajadores dominicanos. Porque hay un gran grupo que está en contra de la actitud de Lionel. Y hay otro grupo, un poco más pequeño, que lo apoya. Entonces, de hecho, como pasó en el mismo PLD y como pasó en otras ocasiones con el PRD y el mismo PLD de antes. Entonces, ¿qué hacer? Dijo el amiguito de nosotros. Bueno, nosotros no hemos querido hacer, realizar ninguna actividad política hasta tanto no se pronuncie los dos tribunales que tienen competencia para hacer un pronunciamiento jurídico y con carácter de obligatoriedad. Me refiero a las dos demandas que tenemos en el Tribunal Superior Electoral, las cuales una de ellas está pendiente de fallo y la otra va a ser conocida en el fondo el próximo viernes. Y el Tribunal Constitucional, que también ha dejado la situación del transfugismo en estado de fallo. Ahora, independientemente de eso, nosotros hemos estado haciendo contacto con la militancia que somos seguidores y defensores de la línea política levantada por Guayubín, por Eduardo María, por José González Espinosa, que es la línea política del mantenimiento de los símbolos del Partido de los Trabajadores, que es el mantenimiento de la figura de Manolo Tavares Justo como el ideólogo de la política a seguir por los militantes y simpatizantes del Partido de los Trabajadores, que somos defensores del símbolo de la cayena roja, no verde, no azul, no blanca, de la cayena roja y de la bandera verde en tres cuartas partes y una cuarta parte negra, que son los colores del movimiento revolucionario, 14 de junio precisamente. De ahí no transigimos con nadie en ese ámbito. Y no vamos a mancharnos levantando otra bandera que no sea la bandera del Partido de los Trabajadores Dominicanos. Así lo estamos haciendo saber a toda nuestra militancia en todos los municipios donde tenemos presencia y con nuestros militantes a nivel privado. Hasta tanto, los dos tribunales se manifiesten públicamente sobre el tema. Ya que habla de colores y eso, ¿qué opinión le merece a usted, doctor Vargas, la ecogencia esta semana del color verde? Alguien ha dicho que es el color de la marcha verde, para ganar adecto en la marcha verde hacia su proyecto personal y político, el que Leonel Fernández haya cogido el color verde, claro. Es una actitud táctica de los expertos en publicidad y mercadeo, de que le acompañan al señor Fernández, porque entienden que el color verde actualmente en la República Dominicana es usado por varias organizaciones. Y cuando usted levanta una bandera verde en una actividad, muchos grupos entienden que es una protesta contra el Estado desde un grupo político. Claro. Está siendo utilizado y dejándose utilizar. Ahora, lo extraño es que los organizadores de ese movimiento, el llamado Marcha Verde, no se hayan pronunciado al respecto. Claro. Y que en la marcha verde, ahí va todo el mundo, todos los partidos. Eso no es partidista. Hasta ahora no es partidista. Aunque ya en la prensa de hoy vi que en New York ya hay un grupo de ex dirigentes de Marcha Verde que se han retirado del mismo por problemas que tienen con otro grupo, porque ya están levantando bandera política. No me lo encuentro extraño, porque eso iba a suceder, inmediatamente se diera el factor transfugismo que está ocurriendo con algunos militantes del Partido de la Liberación que se han ido a otros partidos porque han sido derrotados en su propia organización. Sí. Hay algo que llama poderosamente la atención y es, por ejemplo, que dicen que la Constitución lo protege. El caso de Leónel Fernández y algunos otros que pueden ser objetados y de hecho lo han sido. Y en el principio, en esas elecciones internas se dijo eso. O sea, si uno pierde aquí, uno no puede irse a otra organización porque eso es transfugismo. Pero algunos alegan que la Constitución es igual para todos. Eso indica que hasta entonces, por ejemplo, hasta el mismo Danilo Medina puede ser candidato a presidencia de la República. Porque la Constitución también lo ha de proteger a él. Yo estoy esperando que Hipólito Mejía inscriba su candidatura por otro partido. Que Ito Viso no lo haga con otro partido. Que el senador Jacín de San Pedro de Macorís también lo haga con otro partido. Exacto. Porque eso es lo que le está diciendo Leónel Fernández a los demás. Pero yo no entiendo esta actitud. Y por eso el gran problema que tiene el Tribunal Constitucional. Él es abogado, él sabe eso, sí. Él es abogado, pero él está jugando a la escondida del juicio o a la ignorancia del pueblo dominicano. A la ignorancia de quienes componen los tribunales de este país. Correcto. La ley es clara. La ley te dice de precandidato. Y cuando te habla dentro del capítulo de precandidato, te menciona candidato, pero el título es precandidato. Es lógico. Entonces, el ciudadano común que se deje engañar está bien. Ahora, los juristas, que somos profesionales e investigadores de las leyes, no debemos dejarnos engañar. Porque simplemente estamos siendo tontos útiles. Claro que sí. Así de simple. Claro. Y si Leónel Fernández no es aprobado por el Tribunal Superior Electoral o por el organismo que tiene que ver, como por ejemplo el Tribunal Constitucional, seguirá siendo miembro prominente del Partido de los Trabajadores. Tú puedes tener seguro, Jerez, que dentro de cinco días después, Leónel Fernández deja el PTD. Y los que siguieron a Leónel Fernández en esa aventura van a intentar regresar al PTD. ¿Fue acertada la salida de Leónel Fernández como dirigente, tres veces presidente de la República, presidente de ese partido? ¿Fue acertada la decisión de él de irse de ahí? Yo entiendo que no. Yo entiendo que Leónel, como figura emblemática de un sector político, que hay que reconocerlo, lo tiene, debió mantener la unidad política del Partido de la Liberación Dominicana. Sí, porque ahí está dividido. E incluso yo voy más lejos. Yo entendía, en un momento dado, que Leónel debía darle paso a una tercera vía, que era menos, menos confrontativa que él, y que tenía más posibilidades de víctores que él. Y me refiero a doña Margarita. Sí, sí, sí. Desde mi punto de vista, claro está. Respeto cualquier otra opinión contraria, pero tengo derecho a emitir la mía. Claro, claro. Hasta ahí hay división también. Claro. Hasta en la propia casa. Hasta en la propia casa. Cuando en tu propia casa no hay unidad, ¿qué tú puedes vender hacia afuera? Claro. A tú quieras convencerme a mí, pero no puedes convencer a tu propia familia. Exacto. O sea, el primario partido es la familia. Correcto. Sí, ahí hay un dirigente. El núcleo básico. Exacto. Y ahí entonces, como el núcleo social, que es así. Bueno, el hecho es que, por ejemplo, si Leónel Fernández es aprobado como, y rechazan la actitud de un buen sector del Partido de los Trabajadores, ¿qué harán ustedes entonces? Bueno, nosotros, nosotros vamos a seguir haciendo nuestra vida política. Nosotros tenemos organizado todo un esquema de trabajo político. Como Partido de los Trabajadores. Como Partido de los Trabajadores Dominicanos. Y ellos con su... Con su fuerza, con su fuerza del pueblo, llámese como se llame. Claro, claro. Eso es el problema de ellos. Sí. La ley todavía no... Yo les reto a cualquier funcionario de la República Dominicana, a cualquier militante de ese grupo que encabeza Leónel Fernández, a que me muestre una resolución de la Junta Central Electoral, reconociendo a la LFP como organización política. Ajá. El reto está abierto. Y cómo, en cuanto al manejo, porque hay que entenderlo así, que ya la Junta aprobó a Leónel como candidato, que publicaron diversos medios, manipularon, lamentablemente, como manipulan como lo furnió otras informaciones, eso manejo de la información. Fíjate, lamentablemente, muchos comunicadores, antes de dar la noticia o vender la noticia, antes de dar la noticia, venden la noticia. Increíble. Aquí hay bocina. Todo el mundo dice que aquí hay bocina, que el gobierno tiene bocina, Leónel tiene bocina, Luis tiene bocina, todo el mundo tiene su bocina. ¿Qué ocurre? ¿Qué dijo el Tribunal Superior Electoral? La Junta no lo declaró candidato, lo declaró el Tribunal Superior Electoral. Sí. A través de una sentencia difusa. ¿Cómo así? Que no es vinculante a las demás organizaciones políticas. Y es por eso que las demás organizaciones políticas que lo levantan a él como candidato, tienen que hacer un proceso convencional. Por igual. Por igual. A ave mariachi. No es vinculante. Sí. Ahora, el Tribunal Constitucional, sus decisiones sí son vinculantes a todo el sistema. Esa es la diferencia entre uno y otro. Sí. Entonces, el Tribunal Superior Electoral, el TSE, declara que Leónel puede ser candidato. O está recibida su solicitud de candidatura. Él declara que el artículo que establece otras condicionantes, contraria a la establecida por la Constitución, es inconstitucional. Y lo declara que puede ser candidato. Ahora, el Tribunal no dijo que él podía ser candidato del PTD. ¿Y por qué lo publicaron así? Eso fue una decisión extrapetita de la Junta Central Electoral. Ajá. Porque hay una demanda de nulidad política. Eso es. A una fusión política entre un ente político que se llama Partido de los Trabajadores Dominicanos y una persona que se llama Leónel Fernández, que la ley lo prohíbe. Pero también la ley te prohíbe la fusión entre el Partido de los Trabajadores Dominicanos y una organización que se llama LFP, que no tiene personalidad jurídica. Y por eso hice mi reto en principio. Además, no tiene. Como no lo tiene, es ilegal totalmente. Desde el punto de vista legal, el Tribunal Superior Electoral, lo que tenía que hacer era simplemente, en ese caso, declarar que Leónel podía ser candidato. Hasta ahí estaba bien. Lo de que podía ser inscrito por el Partido de los Trabajadores Dominicanos, eso es una decisión extrapetita del Tribunal Superior Electoral. Porque el Tribunal no ha fallado una decisión que nosotros estamos esperando. Y al día de hoy, a estos momentos, todavía no lo ha fallado. ¿Por qué Leónel dice, no, no, eso me favorece a mí, no a los otros, pero los otros lo van a copiar a él? Porque según ellos, las ideas que tienen, la Constitución igual para todos, dicen. Bueno, te decía en principio, Jerez, que el ego de Leónel Fernández está muy por encima del de todos los demás dominicanos. O sea, podría decir que prácticamente él tiene un endiosamiento y un narcisismo extremo. Eso es lo que hace ver los señalamientos que él hace. Y en consecuencia, él entiende que todos los poderes deben sumirse a las decisiones y su voluntad. Claro. Bueno, se nos agotó definitivamente el tiempo, doctor. Y espero volver después que el Tribunal emita sus decisiones. Exacto. Y entonces la discutimos por aquí para que el pueblo sepa, por estos medios, tus seguidores y los seguidores de este prestigioso programa sepan también nuestra posición al respecto. ¿Lo rechazará el Tribunal Constitucional? Desde mi punto de vista, debe rechazarlo. Bueno. Por la lluvia que viene detrás, si no lo hace. Bueno, bueno. Gracias, Jerez, por la invitación. Grandes aguaceros. Muchas gracias, doctor Ángel Vargas. A ustedes nos vemos, pues, en otro Caracaro. Para mí, constituye un altísimo honor presidir con mi eminente amigo, el profesor Juan Bosch. Este acto que no tiene un carácter político, sino más bien evidentemente patriótico. El profesor Bosch, en sus nuevas palabras, ha atrasado a los dominicanos, la raya de Pizarro. Por este lado, se va al caos y al desorden. Y por este otro lado, a la democracia, al progreso y a la estabilización de las instituciones. Y los números no mienten, y todavía las matemáticas conservan su valor. No obstante el hecho de que en la ciencia ha desaparecido el mundo de los conceptos absolutos, la batalla la tenemos ya ganada. El millón 100.000 votos del Partido de la Liberación Dominicana en la última consulta electoral, más los 435.000 votos del Partido Reformista Social Cristiano. ¡Aplausos! 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 Cerrado definitivamente a la maldad de la biogogia y abierto, abierto de par en par al patriotismo dominicano. Es la primera vez, señores, en la historia del país que se firma un pacto que se inspira exclusivamente en finalidades de orden patriótico y no en el reparto del presupuesto de la nación. En 1905 se firmó la alianza del presidente Morales con sus adversarios y en 1924 la alianza del general Horacio Vázquez con la fuerza nacional progresista del licenciado Federico Velázquez. En ambos casos históricos se tuvo en cuenta el fin presupuestario. En este encambio se toman solamente en cuenta razones de orden patriótico y de orden histórico. Lo que queremos es impedir que el país caiga en menos que no sean verdaderamente dominicanas. Invito pues, señores, a todos los dominicanos, no solo a los polideístas y a los deformistas, sino a todos mis compatriotas, a votar por la candidatura Fernández y por la candidatura Fernández Mirabal. Porque esa candidatura... ¡Que presente el interés sagrado de la nación! ¡Que voten por esta candidatura todos aquellos que lleven en arbolada en su corazón la bandera dominicana! Yo prometo solemnemente trabajar por ella, trabajar por ella noche y día, sin pedir nada en cambio, y solo por la satisfacción de poder seguir siendo dominicano en tierra dominicana. ¡Que voten por esta candidatura! ¡Hubo en las pasadas elecciones una gran extensión! Me dirigo a estos dominicanos que no votaron por apatía o por indolencia, por la razón que fuera, a usar ese derecho cívico en esta ocasión, votando masivamente por la candidatura Fernández Mirabal. ¡Tengan presente que un voto no es una cifra cualquiera, que un voto representa una parte de la patria! ¡Como dice el adagio español, un grano no llena el granero, pero ayuda a su compañero! ¡Todos los dominicanos, pues, se hayan convocado para la jornada cívica del 30 de junio! ¡Todos debemos concurrir en esta jornada, teniendo en presente solamente las palabras del escudo nacional, la de Dios, la de la patria y la de la libertad! ¡Iniciar su marcha con su grito tradicional de la historia que en esta ocasión debió irse en la nación! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!